perspectiva para entender la persona con intenciones suicidas, vamos a mirar a ver vamos a entrar en las cinco miradas, ¿listo? empezamos con la primera que es la perspectiva psicopatológica, el suicidio puede ser considerado un síntoma anómalo de estructura conductual que amerita ser estudiados del ámbito fisiológico y funcional, tomando en cuenta que existen factores de riesgo asociados como por ejemplo desequilibrios de neurotransmisores y desregulaciones hormonales relacionadas con trastornos emocionales como la depresión, la más común, ok, vamos a mirar entonces, cuando nosotros estamos frente a un caso, la depresión puede ser, cuando nosotros estamos frente a un caso de adolescentes, no quiere, lo que decía el padre Harry es totalmente válido y oportuno porque cuando el ser humano entra en la etapa de la adolescencia, cae en el vacío, ¿sí? ¿qué voy a hacer con mi futuro? ¿qué voy a hacer con mi vida? ya no quiero estar cerca de mis padres, ya quiero ser aprobado a nivel social y todas esas transformaciones generan cierta crisis emocional y puede ser que no sea un trastorno de depresión, o sea un trastorno afectivo como la depresión, pero sí síntomas depresivos y los síntomas depresivos surgen en la adolescencia de una manera muy fuerte, en algunos más que otros según las circunstancias externas, ¿no? entonces les invito a que estén muy atentos a este vídeo, es un vídeo que explica qué pasa al interior del cerebro cuando empezamos a tener síntomas depresivos, ¿ok? entonces vamos a estar tomando nota, vamos a estar muy atentos Todavía estamos lejos de conocer completamente la base bioquímica y neurofisiológica de la depresión, pero se han propuesto muchas hipótesis. La hipótesis monoaminérgica, que considera responsable de los síntomas depresivos a una alteración de los niveles de neurotransmisores, es la que tiene actualmente más aceptación. Para comprender dicha hipótesis, primero vamos a ver cómo funciona un neurotransmisor. La información se transmite a lo largo de una neurona a través de un impulso eléctrico. Pero las neuronas no son una red continua, entre ellas siempre existe un pequeño espacio, denominado hendidura sináptica, que la corriente eléctrica no puede atravesar. Es entonces cuando se movilizan los neurotransmisores. El impulso eléctrico, al llegar al límite de la hendidura sináptica, libera unas pequeñas moléculas que atraviesan el espacio y alcanzan la membrana de la siguiente neurona. Allí se unen a sus receptores específicos y desencadenan una serie de acontecimientos que, en última instancia, se traducen en la continuidad del impulso eléctrico, y así sucesivamente. Una vez cumplida su misión, las moléculas de neurotransmisor son recaptadas por las neuronas para evitar que sigan estimulando los receptores e impidiendo la transmisión de señales posteriores. Actualmente se conocen más de 50 sustancias que actúan como neurotransmisores. La hipótesis monoaminérgica considera el desequilibrio entre tres de estos neurotransmisores, tres monoaminas, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, responsable de la depresión. Por tanto, aunque no son las únicas, vamos a centrarnos en estas tres sustancias. La serotonina se sintetiza en las neuronas del sistema nervioso central y en las células enterocromafines del intestino. Interviene en diversas funciones fisiológicas, como la regulación del sueño y el apetito, los estados de ánimo, la presión arterial y la secreción de hormonas. También modula la actividad motora y la sexual. Como vemos, la serotonina influye en gran cantidad de mecanismos fisiológicos. En la depresión se ha descubierto que la síntesis y disponibilidad de serotonina en los circuitos neuronales está disminuida. ¿Qué síntomas produce esta disminución? ¿A qué afecta? El circuito de la serotonina, desde su síntesis, es bastante complejo. Vamos a sintetizarlo un poco. La serotonina se produce a nivel encefálico en los núcleos dorsal y mediano del rafé. A partir de ahí surgen vías serotoninérgicas que se dirigen a corteza órbito frontal. Está involucrada en el proceso cognitivo de la toma de decisiones y las expectativas. La inhibición de su actividad, debido a la disminución en la cantidad de serotonina, produce los síntomas de humor depresivo e indecisión. John no sabrá qué hacer y perderá las ganas de buscar un nuevo trabajo. Córtex cingulado anterior. Es un núcleo importante en los procesos de motivación, expresión de las emociones y memoria. John se encontrará desmotivado y albergará sentimientos de culpa e ideas de suicidio. Hipotálamo. Interviene en la regulación de la mayor parte de las funciones del sistema neurovegetativo como el hambre e influye en los estados de ánimo. John perderá el apetito o en algunos casos comerá más de la cuenta y engordará. Además, perderá interés por actividades que antes le gustaban. Formación reticular. Mantiene el equilibrio sueño-vigilia. En el caso de John, como la cantidad de serotonina que activa la formación reticular ha disminuido, sufrirá de insomnio persistente o, por el contrario, de hipersomnia. Cuerpo estriado. Es uno de los componentes del sistema de ganglios basales que interviene en la modulación del movimiento. John sufrirá cansancio físico y enlentecimiento psicomotor o, por el contrario, agitación. Médula espinal. La médula espinal es la vía de conducción de los impulsos, tanto motores como sensitivos, entre cerebro y organismo. Su hasta dorsal es el principal lugar de integración de la sensación dolorosa. La reducción de la concentración de neurotransmisores disminuirá el umbral de percepción, lo que se traducirá en síntomas somáticos de dolor y cansancio. Las jaquecas persistentes de John pueden tener su origen en la disminución de serotonina a este nivel. Córtex. La reducción de la actividad difusa de todas las vías de la serotonina que van al córtex contribuye a la sensación de fatiga mental y a la pérdida de energía. Por este motivo, John se siente permanentemente cansado. Amígdala. La amígdala es uno de los núcleos principales del sistema límbico, una compleja red neuronal que regula la vida emotiva. Es aquí donde se procesan las distintas emociones como pena, angustia y alegría. John está triste, sufre ansiedad y alberga ideas de suicidio. La noradrenalina es otro de los neurotransmisores con más importancia en la génesis de la depresión. Al igual que la serotonina, su producción se encuentra disminuida. Muchas de sus funciones son comunes a las de la serotonina, como regulación del sueño y el hambre, estado de ánimo, instinto y motivación, secreción hormonal y modulación del movimiento. Es el neurotransmisor más común y la masa más densa de neuronas noradrenérgicas, productoras de noradrenalina, se encuentra en el locus ceruleus, situado en el tronco cerebral. Estas neuronas noradrenérgicas inervan prácticamente las mismas regiones cerebrales que las serotoninérgicas, córtex órbito frontal, cingulado anterior, hipotálamo, médula espinal, corteza y amígdala. La reducción de noradrenalina recrudecerá los síntomas del déficit de serotonina, insomnio, falta de apetito, alteraciones motoras, ideas suicidas. Además, desde el locus ceruleus surgen proyecciones a las siguientes regiones cerebrales. Cerebelo. El cerebelo controla el flujo de información entre corteza y aparato locomotor. Si su actividad está disminuida, los impulsos motores se alterarán y John sufrirá agitación o el entecimiento psicomotor. Cortes prefrontal-dorsolateral. Regula la tensión y la función ejecutiva. John se distraerá con facilidad y no sabrá qué hacer. La dopamina es el último de los tres neurotransmisores considerados fundamentales en la génesis de la depresión. Actúa principalmente a nivel del circuito de ganglios basales y su disminución produce más o menos los mismos síntomas que aquejan a un enfermo de Parkinson. John presentará movimientos agitados o enlentecidos, anedonia, cansancio mental y físico y falta de decisión. Aunque ya hemos visto que la serotonina, la noradrenalina y la dopamina desempeñan los papeles más importantes en la génesis de la depresión, también intervienen otros neurotransmisores. Entre ellos destacan los opioides, GABA, glutámico, neuroquinas, etcétera, y muy especialmente las hormonas relacionadas con el eje del estrés como son el CRF, factor de liberación de corticotropina, y los glucocorticoides. Se ha demostrado que en la depresión existe una gran vulnerabilidad al estrés con aumento del CRF y resistencia de los receptores de los glucocorticoides. Y a la inversa, el estrés sostenido podría originar síntomas de depresión. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí vemos entonces que muchos de los síntomas psicológicos, de los efectos psicológicos, no sólo vienen de la desestructuración familiar. Yo no sé si ustedes tienen algunos casos exitosos, que uno dice, ese niño tan resiliente, ese niño, la mamá se murió, el papá lo abandonó, lo crió una vecina, y el niño es alegre, es servicial, es un buen niño. Entonces uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué este que donde el panorama era tan hostil, y no hay síntomas? ¿Por qué en unos sí y otros no? ¿Por qué en nosotros? Si ustedes se ponen a hablar, uno dice, uy no, yo estoy aquí, no puedo dormir, tengo taquicardia, me duelen los músculos, tengo ideas recurrentes, y el otro dice, ah no, yo estoy bien. ¿Por qué? Ah, porque el otro es fresco y no hace nada, y el otro se estresa. No, es porque tenemos un componente químico también, y no lo podemos olvidar. ¿Y cómo podemos nosotros mirar si somos fuertes o somos un poquito débiles en nuestra química? Es cómo reaccionamos frente a situaciones de estrés sostenido. Si se dan cuenta que ahí hablan del estrés sostenido, es diferente a uno tener un nivel de estrés, como por ejemplo, que repentinamente yo le diga, a ver, venga, siga la exposición. Ella va a quedar como así, pero yo qué digo, pero yo no preparé, pero no, no, no. Hay una descarga de estrés, pero llega la hora y ya, se fue, no, no pasó nada, le fue bien, bueno, ok, listo, ya, el estrés pasó. Pero, ¿qué pasa si yo en mi mente tengo una interpretación de que todo el tiempo alguien me está persiguiendo para lastimarme? De que todo el tiempo voy a, si hablo, me equivoco. Si no alzo la mano porque no tengo nada bueno que aportar. Todas esas sensaciones empiezan a generar cambios químicos dentro de mí. Entonces, es donde yo tengo que mirar, bueno, si yo tengo predisposición a tener estrés sostenido por mi interpretación mental, ¿qué tengo que empezar a evaluar? ¿Qué marcadores biológicos me empiezan a mí a decir que estoy bajo estrés? ¿Y cuáles son los marcadores biológicos? Eso los hablamos en la capacitación que tuvimos hace en febrero. ¿Recuerdan? Tu, 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 tu. ¿Recuerdan? Tu, 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 tu cerebros pensando. Tu, 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 tu. Exacto. Los marcadores biológicos son las respuestas físicas de mi cuerpo. ¿Qué es lo que yo siento en mi cuerpo cuando estoy frente a? A veces, por el miedo a, no evalúo qué está pasando en mi cuerpo. Y a veces si hacemos ese cambio de óptica y empiezo a centrar mi atención. ¿Cómo están mis ojos? Uy, el, el ojo derecho empezó a palpitar, se me cierra. La garganta se me empezó a secar. Empezó a tener, empiezo a tener calor en del pecho hacia arriba. Siento esa cara caliente. Los hombros se me subieron. El pecho está, pa, pa, pa. El estómago, necesito un baño. Los glúteos, uh, están estresados, están recogidos. Las piernas las siento como destempladas. Si yo hago solo ese recorrido corporal a través de mi atención, hay una partecita. Si vieron que aquí en el cerebro hay un sistema reticular, que llaman ellos, el sistema reticular ascendente, que tiene muchas estructuras, muchas, están los hipocampos, la estructura de Rael. Hay muchas estructuras que son las encargadas del sistema vago, vegetativo, autónomo, el que rige esas respuestas de estrés como sudoración, taquicardia, hiperventilación. Si mi atención se va a los síntomas fisiológicos, adivinen qué pasa en esa zona. Empieza a disminuir la actividad y empiezo a tomar el control. No es que desaparezca la sensación, es que puedo manejar la sensación. Por ejemplo, hay personas que dicen, tengo miedo, y se les cierra la garganta, no pueden hablar. O hay personas que dicen, tengo miedo, y quedan así, paralizadas. Si hay un entrenamiento en la autoobservación de esos marcadores biológicos, no más ahí estamos desconectando ciertos circuitos químicos que se activan sin que mi conciencia intervenga. La diferencia es que ahora la atención hace que mi conciencia se intervenga. ¿Estoy siendo clara? ¿Sí? Por ejemplo, en este momento, lleven su atención al cuerpo. No cambien la postura del cuerpo, no la cambien. Déjenla ahí, tal como están. Cierren los ojos, por favor. Y empiecen con la atención a hacer un recorrido desde los ojos. Sientan los ojos, identifiquen si están relajados, pesados. Lleven la atención a los labios, a la producción de saliva, a los hombros. Observen si los dos están igual de pesados o igual de relajados, o hay uno más pesado que otro. Lleven la atención al pecho, a la espalda, a los brazos, a las manos. Identifiquen si en la punta de los dedos de las manos hay algún tipo de hormigueo o de palpitación. Centren la atención en los glúteos, en los muslos, en las rodillas, en las piernas, en los pies, en la planta de los pies. Identifiquen si la posición que tiene su cuerpo es cómoda o si hay alguna parte del cuerpo que está doliendo, que está estresada por la posición del cuerpo. Identifiquen cómo está la columna, si está muy torcida, si está hacia un lado más que al otro, si está haciendo más fuerza un lado que el otro. Abran sus ojitos. ¿Alguien quiere compartir alguna sensación que experimentó? ¿Ustedes se habían dado cuenta de cómo estaba su cuerpo? ¿De cómo estaba la posición del cuerpo? Cuando uno está de manera automática sentado en una sillita o en X lugar, el cuerpo manda mensajes, se le está torciendo la columna. Hay un dolorcito ahí, pero uno como está ahí distraído, eso siga sufriendo que yo no le voy a poner cuidado. Pero cuando uno hace esto, endereza, como que el cuerpo dice, gracias por escucharme, nos podemos evitar una hernia, me pone más cuidado. Y así mismo con las emociones pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué en el adolescente esto es caótico? Porque el cerebro empieza a madurar del cuello, de esta parte hacia acá, hacia el lóbulo frontal. De aquí hasta aquí son emociones, impulsos, satisfacciones de las necesidades básicas. Y de aquí hacia aquí es ya proyectar el futuro, es sentirme que estoy entrando en una etapa de adultez, es que ya quiero tener identidad. O sea, son necesidades secundarias un poco más complejas, pero el despertar del cerebro hace que rutas neurológicas no existían y empiezan a existir. Ayer me acosté y no tenía una ruta neurológica. Dormí, mi cerebro se ramificó, por eso lo importante que los niños, adolescentes duerman mínimo ocho horas. Porque en ese proceso el cerebro se ramifica. ¿Qué es ramificar? Se abren caminitos, como esos caminos de herradura. Así se abren, en la noche se arboliza el cerebro, salen ramitas. Y cada ramita es una habilidad. Entonces, yo anoche me acosté y no tenía una ramita. El joven se despierta y ya tiene una ramita. ¿Qué pasa? Que haya una rama nueva en el cerebro, una ruta nueva de conexiones neuronales. Que hay sensaciones corporales diferentes. Que hay químicos que antes yo no tenía, que mi cuerpo no tenía y que ahora al estar hacen que mi conducta se modifique. Pero eso no lo sabemos, ni ellos y a veces nosotros los adultos. Entonces, uno quiere que el adolescente sea plano. O sea, que todo el tiempo esté en actitud de obediencia, de sonrisa, de sí señor, de no señor, de bueno señor, de si tome, de si cumpla. No puede, porque él está metido en una montaña rusa. Todos los días él está haciendo esto. ¿Por qué? Porque todos los días está estrenando cerebro. Una partecita del cerebro se despierta. Por eso lo impredecible de la actitud de un adolescente. Porque ese adolescente, aunque la carátula es la misma, la personalidad es diferente de hoy a mañana. El adolescente de hoy no va a ser el mismo de mañana. Puede ser mejor o puede ser más irritable. No lo sabemos. Dependiendo de la producción química que él tenga. Entonces, cuando yo conozco esa parte fisiológica y estoy frente a un niño, perdón, frente a un niño que ayer era un niño obediente, sonriente, pero hoy amaneció como irritable, pues le permito el espacio, porque es como si se hubiera entrado en él un químico que modifica su forma de ser. El problema cuál es, que esa conducta se vuelva estable en el tiempo o que vaya en ascendencia. Por ejemplo, la irritabilidad apareció de un día al otro. Pasa una semana y no hay modificación. Se sostiene la conducta. Pasan dos semanas, ya no está nivelada, ni se ha disminuido, sino va en aumento. Ahí es que hay algo fisiológico unido con algo ambiental que hace que se sostenga esa característica en la personalidad. Y ahí es donde se convierte en riesgo. ¿Sí estoy siendo clara? Recuerden que eran cinco miradas, la segunda es los rasgos psicológicos. El suicidio también puede ser una respuesta ante problemas de habilidades sociales. Niños que no tienen la habilidad de exponer en público, pero si no lo hacen le califican cero. Eso es maltratarlo. Necesitamos entrenarlo para que tenga, a ver si a nosotros de adultos nos da miedo pararnos aquí ante un micrófono y exponer. ¿Cómo será un niño? Entonces hay niños que tienen la habilidad y esos se paran aquí y hablan, aunque no sepan nada de lo que están ahí. Hablan y dicen y hacen reír, pero hay otros que sienten que se van a morir. Es un miedo irracional. Si yo no identifico esos casos y yo los obligo porque es que está en la planilla que tiene que exponer y si no me expone se saca cero, eso es maltrato psicológico para ese niño. ¿Por qué? Porque carece de ese rasgo psicológico de extroversión. Porque todavía no lo ha desarrollado y si yo lo empujo a patadas, pues lo que voy a hacer es lastimarlo en vez de motivarlo para que lo desarrolle y para que sienta que el pararse delante de las personas no es de inseguridad, sino que se pueden sentir protegidos y seguros. Pero si ustedes como tutores o como acompañantes de estas personas hacen que, por ejemplo, lo que pasó en algún momento, que alguien habla y todo el mundo se burla, se ríe, la persona que está hablando dice, ja, 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 pero no vuelvo a hablar. Ni loca que fuera. No, esta gente irrespetuosa. Me vulneraron a mí. Yo no vuelvo a hablar. Si en un adulto nos pasa, en un niño, si nosotros no controlamos eso, no le estamos proveendo al niño un lugar seguro para que él pueda expresarse. Yo no lo puedo obligar a. ¿Sí? Entonces tengo que tener en cuenta también eso. ¿Cómo está el bullying? ¿Cómo está el acoso entre los niños? Las recochitas. A veces uno de adulto cae en el error de, ay, el orejoncito, venga, venga. Allá el que se le cayó el diente. Allá el monito, a ver, cabeza de zanahoria. No, y empiezo, jua, 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 jua. Y el niño lo que está viviendo es, me están maltratando con algo que soy yo. Con algo que no me puedo cambiar, mis orejas, mi nariz, mis dientes, mis manos. Entonces, eso es de mucho cuidado. Miren, hay muchos procesos psicológicos que se generan de inseguridad, de ataques de pánico, de disfunciones en las relaciones sociales, porque en el colegio había ese tipo de jueguitos cuando se paraban frente al colegio, frente al salón. Y no hubo un docente que viera la magnitud de esa situación que lo pudiera detener para que esa persona se sintiera protegida. Y adivinen qué. Es una persona que creció con muchas carencias, sintiéndose insuficiente, sintiéndose torpe, inseguro. O sea, el daño que se le hace a un ser humano por una risita de un segundo es incalculable. Entonces, tenemos nosotros que mirar allá en terreno cómo está esa dinámica. Cómo están mis niños en las habilidades sociales. Cómo yo estoy protegiendo a los más vulnerables que no tienen esa habilidad. Yo los estoy exponiendo para que los lastimen o de alguna manera, bueno, si tiene que exponer, pero yo lo veo con marcadores somáticos demasiado extremos, pues le digo, oye, mira, me expones después. O después te hago una evaluación de cualquier otra manera. Pero le quito esa ansiedad y ese estrés porque lo que se está jugando ahí el niño es su futuro emocional. Entonces, esto es trascendental. Si nosotros agudizamos el ojo e intervenimos en esto, estamos ayudando muchísimo a estos chicos. Dificultades para resolver conflictos. Esto se presenta a cien, se presentan los adultos en los niños aún más. No pueden solucionar el, ay, es que ella me está jalando el cabello. Es que ella me está pegando en el pupitre. Mire, tuve un caso de una niña de seis años empezando la escuela, empezando la historia académica y no quería volver al colegio. Y cuando la mamá la llevaba al colegio, ay, la escena era terrible. Ella me hizo un video para que yo viera lo fuerte de la situación. La niña se agarraba en la reja y la mamá jalándola para entrarla y la profesora. Y la niña, no, no, por favor, no me... Y la mamá, pero ¿qué te pasa? No, ¿qué pasa? ¿Te gustaba el colegio? Y empezaban a regañarle. Y la niña, no, no. Hasta que llegaba el rector, ¿qué pasa aquí? Entonces la convencía, venga, mamita, todo está bien, vamos. Entonces la niña entraba y entraba con pánico al salón. Salía a descanso, volvía a descanso y el terror a llegar al salón. Seis años, la familia, súper linda. Espirituales, papá y mamá juntos, se entendían, comunicación adecuada. O sea, no había nada que tuviera como algo que estuviera pasando en la niña. Bueno, cuando llego y le pregunto a la nena, bueno, ¿y cómo estás en el colegio? Bien, la profesora, me gusta, no sé qué, estoy aprendiendo, me gusta matemática. Bueno, ¿y en tu salón cómo está? Se transformó. Es que hay una niña que todos los días me pega y la profesora no se da cuenta. Y cuando yo le digo a la profesora ya no me cree porque es que esa niña es muy inteligente. ¿Y dónde está la niña? ¿En qué parte del salón se hace? Detrás mío. Y la niña ya le había dicho a la profesora, cámbieme por favor de ese puesto. Esa chiringuina, es una preciosura, es una ternura. Yo ya le dije a mi profesora que me cambiara de ese puesto y mi profesora dice que no. Entonces, cuando hacemos la exploración, entonces yo le digo a la mamá, por favor envíeme un audio, que la niña me diga, cinco días seguidos me van a enviar un audio apenas ella vaya a entrar al colegio y cuando salga del colegio me van a decir, estoy sintiendo esto, me pasó esto. La niña al otro día me envía el audio y me dice, Andreita, hoy me fui súper bien en el colegio, estuve bien, aprendí. Y yo, ok, y tu amiguita fue, no, no fue al colegio. Al siguiente día, pero entonces yo le di a ellas unas estrategias de autoprotección y una de ellas era que cuando la niña le hiciera algo que la profesora no viera, inmediatamente gritara, ¡ah! Para que todos la volvieran a mirar. Entonces la niña estaba súper entrenada. Entonces yo le decía, ¿qué es lo que vas a hacer cuando la niña te pegue? ¡Ah! Porque es una niña demasiado dulce. La mamá le decía, ¡péguele! ¡Jálele el cabello también! ¡Usted no se deje! ¡Dele más duro! ¡Esa china no la tiene por qué pegar! Pero ella era demasiado tierna. Ella, ¡no, no! Ella es más grande y ella me pega más dura. Pues claro, una pirriquitina ahí. Segundo día del reporte. Andreita, voy para el colegio, todos están bien. Mi mamá, hoy lloré, pero poquito. Salió del colegio, ¿no? Entonces decía, Andreita, hoy todo estuvo bien. Hice una tarea, entonces mi mamá me dio tal cosa de refrigerio. Y entonces le preguntó, ¿la niña fue? ¡No, no fue! ¡Está enferma! ¿Dónde estaba el foco? ¿Qué se hizo con la niña? Pues hago un reporte para que, por favor, la profesora, esto ya es como una recomendación terapéutica, la niña no puede estar cerca de la otra niña. ¿Por qué? Porque la otra niña, chirriquita, no pudo resolver el conflicto. Y yo no puedo decirle a ella, ¡solucionalo sola! Pero tú le tienes que hablar de frente. Pero no te dejes. No, porque es que si no tienen la habilidad, ¿ellos a quién acuden? Pues a los que supuestamente tienen la autoridad y el conocimiento para hacerlo. No los podemos dejar solos. Hay unos que se defienden solitos. Si les hacen pum, le hacen pum, pum. ¿Sí? O sea, si les dicen mu, dicen mu, mu, mu. Pero hay otros que no. Y sufren demasiado. A tal punto, imagínense, el estrés de esa niña. Si se sigue sosteniendo ese estrés en la niña, vamos a perder lo lindo de esa personalidad. Entonces, eso es lo que no podemos hacer nosotros quien acompañamos a niños y adolescentes. Tenemos que observar mucho y no es el objetivo versus el proceso. No sé cómo lo voy a lograr, pero el objetivo es este. No, hay que ir cambiando para poder llegar al objetivo de una manera más saludable, sin hacer daño a un ser humano que está en formación. ¿Listo? En el caso opuesto, que tenemos el niño que es agredido y que hay que reforzarlo, apoyarlo, acompañarlo y ayudarle a construir la habilidad. En el caso opuesto, el niño que agrede y que siente como esa necesidad. Pues ya sabemos que hay que indagar en sus procesos familiares y en esos vacíos que pueda tener, pero en esa misma dinámica de la niña que se le hace el acompañamiento, el docente o el tutor, cómo puede proceder en el momento inmediato. Porque tenemos unos recursos como que observador del estudiante y cosas ya un poco más administrativas. Pero desde este enfoque… ¿Qué pasaba con la otra niña? No conocí el caso, no conocí lo que pasaba, pues porque la consultante era la de la niña víctima. Pero ¿qué podría pasar con la otra niña? Puede ser como es una niña, en ese caso puntual, era una niña reconocida por el ambiente porque era muy inteligente y según lo que me decía la mamá era muy bonita, entonces era la niña popular. ¿Sí? Entonces, si tenía esas características y era popular en su núcleo de amigos, imagínese lo que puede pasar en el núcleo familiar. O sea, no sé, de pronto hija única, amor excesivo, sobreprotección, no límites, etcétera. Entonces, ¿qué en ese caso puntual que se puede hacer? Pues primero mirar qué es lo que pasa con la otra niña, dónde está la estructuración de ese comportamiento. En este caso, fácil porque era un colegio pequeño y le pueden hacer un abordaje más de cerca al otro caso. Pero en el caso de ustedes, lo que hace que una conducta agresiva se intensifique es necesidad de reconocimiento y de llamar la atención. O sea, sentir que esa personita es importante, no sabe cómo, no sabe de qué manera ser popular, entonces se vuelve el niño agresor. ¿Por qué? Porque detrás del niño agresor están los secuaces, entonces que refuerzan la conducta y es, sí, dale, eres mi líder, yo te sigo. Entonces, claro, ellos se vuelven los… y hasta caminan. ¿No tienen niños así, agresivos? Ah, yo pensé que me iba a hacer la imitación. Ok, entonces se vuelven los… la información no verbal determina si el chico es… ¿no tienen así niños? Sí, 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 sí. ¿Es compañero de oficina? Ah, no, yo me refiero a niños. Entonces, cuando es así, es que necesita reconocimiento, necesita sentirse útil en el salón, entonces ustedes tomen a ese niño, pónganlo como ayudante a limpiar la pizarra, el tablero, pónganlo para ayudante a que en la noche sea el que dirija la oración para dormir. Estoy diciendo aquí algunas… Vuelvanlo líder en algún proceso del día y denle un reforzamiento, es decir, miren, ahora en adelante, muy bien por su labor, excelente, el apoyo que yo he recibido de parte suya, es decir, que él pueda sentir que se vuelve importante desde algo positivo y desde algo negativo. Entonces, por ejemplo, lo podemos volver monitor de reporte de agresiones. Cuando tú veas a unos compañeros peleando, entonces tú vas a tomar nota y en la noche, entonces me dices, tal fulanito agredió a tal fulanito, tú no vas a hacer nada, solo me vas a dar un informe escrito. No sé, estoy aquí lanzando como algunas, pero ustedes pueden buscar cómo generar el reconocimiento que en el contexto de ustedes, pienso que puede ser más por falta de reconocimiento y de amor que por exceso de amor. O sea, no creo que sea el caso de esta bebé, de esta niña, es más por el otro, por la otra polaridad. Entonces, es ayudarle a que le encuentre su talento. ¿Sí? Por ejemplo, si sabe escribir, si sabe hacer poemas, si sabe hacer dibujos, resalten eso en público, ayudan mucho a que él, como en casa no es reconocido, que en el colegio, ay, la profesora, la única en la vida, que me cree, que me ama, que me acepta como soy. ¿Sí? Eso ayuda muchísimo. ¿Sí? ¿Respuesta a la pregunta? Muy bien. Perfecto. Acoso por trastorno de identidad sexual. Esto se está volviendo una de las causas de suicidio en adultos y en adolescentes. Personas que sienten alguna dificultad en su identidad sexual, que están confundidos y que no han podido decirlo porque simplemente sus papás no se lo aceptan de ninguna manera o el lugar de trabajo no lo acepta y no lo ha podido verbalizar. Entonces, esto hace que haya un quiebre muy profundo a nivel emocional y psicológico en general. Entonces, hay que identificar. No tengan miedo a preguntarle, oye, ¿tú tienes definido tu identidad sexual ya? ¿O tienes alguna confusión? ¿O crees que yo te pueda orientar de alguna manera? Pero esa pregunta hace que ustedes quiten el tapón de algo que está estancado y si hay alguna dificultad en su identidad, escucharlo sin hacer cara de no, escucharlo y mirar de qué manera le podemos brindar una orientación adecuada al niño. Y les digo, mire, ahorita hay mucha confusión en el reconocimiento sexual. ¿Por qué? Porque tenemos las redes muy sexualizadas, nos están bombardeando con esta ideología de género. Entonces, yo he tenido casos de niños que llegan a consulta y sus padres me dicen es que él se volvió, dice que es bisexual, que es transexual, que es pansexual, ellos no saben ni qué es lo que es. A ver, pero qué pasa aquí. Entonces, buscamos y buscamos y yo lo que primero exploro es, ok, ¿tú alguna vez has visto películas? Sí, claro, todos los días. Ok, muy bien, ¿en alguna de esas películas has visto alguna vez algún hombre con hombre besándose o teniendo relaciones? Y una dejas en esto. ¿Cuando viste eso, tu cuerpo tuvo alguna reacción sexual? ¿desde ahí crees que eres homosexual por esa reacción? Empiezan a llorar. Sí, y yo a mí, yo no tenía eso, yo no sé por qué, yo desde ahí, entonces yo elegí y entonces mi amiguito también es y entonces ya tenemos una relación y somos novios. por una imagen que entró por los ojitos y que no fue reprocesada, ¿por qué? Porque no hubo un adulto que dijera, oye, mira esto y quisiera alguna orientación. Esto hay que explicarle a los niños, si tú miras una imagen de una niña con una niña besándose o teniendo algo más o un niño y tu cuerpo reacciona sexualmente, tranquilo que eso es normal porque tenemos un cuerpo sexuado, lo que pasa es que necesitamos educar el cuerpo, bueno, la orientación que ustedes puedan hacer ahí, ¿sí? pero la idea es que el niño no caiga en esa confusión porque viene desde una mala interpretación de un estímulo visual. Ahora, ¿qué me dicen las canciones? ¿Cómo hacemos para identificar a estos chicos que no manifiestan o no exteriorizan que están confundidos pero qué signos podemos identificar o síntomas para decir que está presentando algún tipo de confusión? Usualmente los niños empiezan a cambiar su forma de actuar, hay unos que presentan amaneamientos o empiezan a frecuentar más los núcleos sociales de niñas y se alejan un poquito de los niños por el miedo al contacto, o sea, ¿sí? Ay, es que él me gusta entonces, ay no, yo me voy con las niñas porque entonces es como de mí, me identifico más, ¿sí? Entonces, eso puede ser pero a veces no se percibe a veces pasa desapercibido, eso es algo porque como no se ha verbalizado, por eso es que la figura de confianza de ustedes en ellos es muy importante para que ellos sientan la confianza de decir, ay profe, yo tengo algo raro o siento algo extraño, estoy soñando algo raro o mire que me está gustando, pero que tengan esa confianza porque a veces no lo podemos verbalizar, ellos no lo logran verbalizar, pero es ahí lo importante de hacer esto, ese acompañamiento con amor, o sea, que el niño no se sienta juzgado, señalado, sino que pueda tener la confianza, estoy teniendo este problema, estoy confundido, ayúdeme, en algún momento que les llegue el caso y ustedes no sepan qué hacer, busquen ayuda, Jaime, venga, ayúdeme, o padrecito, mire, es que me pasa esto y yo no sé qué decirle, o qué hago, qué leo, qué pa' dónde agarro porque no tengo ni idea, pero es que ustedes, el primer paso es generar esa confianza, ¿sí? a veces eso no lo vamos a poder ver, pero sí nos puede llegar y que cuando nos lleguen esos casos estemos preparados para no escandalizarnos, pero sí darle un alivio emocional al niño y una claridad en su interpretación que puede ser errada por eso que entró a su pantalla mental y no supo qué hacer con ello. En ese sentido me gustaría resumir antes de pasar al siguiente que es identidad sexual. ¿Qué significa identidad? Me identifico con, ¿sí? Entonces la identidad sexual es con que te identificas, ¿cómo te identificas? ¿cómo te, bueno, más de reconocimiento, ¿cómo te identificas? Entonces el niño dice ah, pues soy hombre o dice ah, pues soy mujer, ¿sí? Pero hay niños que en este momento desafortunadamente dicen yo me identifico como una niña porque me gustan las niñas y ¿por qué surge todo esto? porque estamos bombardeados de información, vuelvo y digo mucha información que no ha sido analizada. Si ustedes se dan cuenta, en la actualidad hay tantas formas de identificarme, hay tantas formas de decir que soy un género que ni siquiera nosotros todavía lo entendemos. o sea, hay unos nombres que uno dice pero ¿de dónde sale esto por favor? Si no lo entendemos nosotros que supuestamente estamos ya, tenemos clara nuestra identidad, tenemos clara nuestro género, tenemos clara nuestra sexualidad, sabemos cómo expresar esa sexualidad, los niños no tienen ni idea. entonces ¿saben qué dicen? Que me lo han dicho Andrea, es que yo estoy en un momento donde tengo que explorar todo para saber qué soy. Cosa bárbara, o sea, tiene que explorar el ser pansexual, bisexual, homosexual, transexual, yo le digo ¿y te va a alcanzar tu juventud para explorar todo? Es imposible, pero ¿por qué? O sea, así de bombardeados estamos, que los niños no tienen de otra, es mirar a ver si les gusta el chocolate o la almendra, así se está poniendo de, ¿cómo se llama esto? De compleja y de, o sea, la sexualidad se está volviendo una, o sea, se perdió lo sagrado, perdió lo, 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 lo lindo que es, ¿no? Se convirtió en una fuente de placer instantáneo, placer instantáneo, o sea, me gustó este, venga para acá, me gustó esta, venga para acá, me gustó el árbol, venga para acá, me gustó el perro, venga para acá, o sea, y es instantáneo, a ver dónde siento más placer, esto no lo podemos, no digo que permitir, pero lo podemos orientar de mejor manera porque el efecto que está generando es caótico, personas que no saben ni qué son, ni cómo están paradas en la vida y entonces empiezan a surgir unos vacíos existenciales terribles, ¿a dónde llegan? ¿al suicidio? Ya lo probé todo y no me gustó nada, pues me mato porque entonces no me ubico, terrible, esto está, o sea, necesitamos nosotros tener, empezar a tener claridad en esto, porque estos conflictos se están generando y es uno de los factores de riesgo sobre todo en los adultos, porque hay personas ya profesionales que empiezan a sentirse cuestionadas por su elección y sienten que no tienen salida y se suicidan, entonces, esto está, esto está complejo, por eso requiere que nosotros estemos bien posicionados, saber qué es lo que somos, tenerlo claro y para poder servir a la otra persona a tener un poco más de claridad en lo que se es. Una de las estrategias que trabajábamos en la semana de formación allí en la Holanda, se acuerdan, eran los círculos de confianza, se acuerdan los que trabajábamos al inicio con los formadores de fe y alegría, eso mismo lo debemos proyectar con nuestros residentes, porque a veces incluso hay niños que duran dos, tres meses y no se conocieron entre sí porque es un proceso, ellos nos hablaban del proceso de conocimiento, reconocimiento y el tercero que es el que da la identidad que es la aceptación de la realidad, de quién es, en qué medio está, con quién está, pero para eso se necesita la confianza y una de las estrategias que nos permiten a nosotros apoyar estos procesos con los niños y las niñas son los círculos de confianza, además de otras estrategias que ya vamos a recibir unas herramientas, ¿cierto? Son muy importantes, es muy importante no sólo recibirlas para nosotros, sino proyectarlas, porque nos va a servir muchísimo en estos ejercicios. que nos va a servir